¿Qué pasa con las cuotas escolas? Encontramos a las afueras de la Escuela Margarita Maza de Juárez, ubicada en el Centro Histórico, donde se dieron algunas inconformidades por parte de algunos padres que no quieren pagar las cuotas que se les están asignando. Bueno, tenemos aquí a la señora Anabel, que nos va a dar su punto de vista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Miren, yo soy padre de familia de la Escuela Margarita Maza de Juárez y yo estoy a favor de la escuela. Estoy en contra de las señoras del comité, ya que ellas vienen y dicen que hay dinero a nombre de otras personas. Y la verdad es que no. La directora no tiene nada que ver. Es su primer año y la verdad es que ha trabajado muy bien. Este fue un punto de vista de un padre de familia que está de acuerdo con estas cuotas. Nos mantendremos al tanto de cualquier información. Regresamos contigo al estudio, Fernando. Que tengas una excelente tarde. Gracias, Cristina. Que tú también tengas una excelente tarde. Y hablando de esto, ya listan la seguridad para esta temporada vacacional en coordinación con las distintas dependencias de seguridad. Eso para vigilar los centros escolares en todo el estado de Querétaro. Esto será durante la ausencia de los alumnos y personal docente. También se pide de la colaboración de la ciudadanía para poder denunciar cualquier situación y que esta pueda ser sospechosa. ¡Gracias!